La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa identidad cristiana a la que estás llamado por ser Hijo de Dios. En el Evangelio de hoy, se nos revela la identidad divina de Jesús. ¿Y cuál es su identidad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús no dice en ningún momento, soy un camino, soy una verdad y soy una vida. Como queriéndonos decir, pues bueno, hay otros. No. Nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, no hay otro camino que conduzca al Padre. No hay otra verdad que nos acerque al Padre Dios. Y no hay ningún otro estilo de vida que realmente nos permita seguir a Jesús más que aquel que Él nos ha propuesto. Por eso, qué difícil y duro es cuando como cristianos nos hemos dejado confundir y distorsionar en nuestra identidad cristiana. Identidad que viene desde la época del mismo Jesús. Una línea del tiempo, un árbol genealógico, un estilo de vida que no podemos permitir que se nos distorsione. No podemos permitir que llegue cualquiera queriendo llamarse pastor y cambiar nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida que es Cristo Jesús. Porque entonces, nosotros estaremos perdiendo. Que podamos decirle hoy al Señor, queremos seguirte hasta el final. Queremos entregarlo todo sin reservas. Porque tú nos lo has dado todo primero. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.